La 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 soltero no hay reposo el día que nos casemos se acaba mi desamor Tiempo nos queda para cala para poder en la boda pensar disfrutemos la vida de todos que para amarrarnos será la lugar siempre me dices lo mismo tus consejos no quiero escuchar porque sabes que quiero las cosas cariñosas engañosas pero nunca te quieres casar dudas de ti y no creo que lo he dudado que yo con ti sobre luchar no vengo mi poco me río ser un miedo presumido que no me has de engañar me casaré cuando tú quieras mujer tuyo será todo mi amor el mío es tu querer confío muy pronto será mi casa un nido para los dos no me engañes ser rostero no me desamor engañar no te engaño no te engañar no te engañar que te segre Gracias.